Nos enlazamos en estos momentos con Víctor López, hermano de Brian, Brian López, uno de los jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte, que tuvo que ser sometido a varias cirugías luego del ataque en el bar Pulse, en Orlando, Florida. Este ataque que deja 50 muertos y 53 personas heridas de gravedad. Le agradezco la confianza, Víctor, para que nos tome la llamada. ¿Cómo se encuentra la familia, Víctor? Bueno, en estos momentos la familia se encuentra herida, en shock. Muchos no pueden eximilar bien lo que ha pasado, lo que ha sucedido. De verdad que esto es algo bien impresionante para todos. ¿Ustedes se encuentran en Puerto Rico? Sí, ahora mismo estoy de camino al aeropuerto porque voy para Orlando, que mi hermano se encuentra allá y como yo vivo acá, mi experiencia es acá, pero voy para allá, ya a las 12 de la tarde estoy allí. Víctor, cuéntame, ¿qué saben de la condición de tu hermano Brian? Ok, hasta ahora, gracias a Dios, rapidito que él llegó al hospital, le hicieron la primera cirugía, ayer le hicieron la segunda cirugía y se encuentra en estos momentos estable, en un estado crítico, pero estable. ¿Les han dicho cuántas heridas de bala sufrió? Sí, sufrió dos impactos de bala en el estómago, le perforó los intestinos. Sí, bastante grave, en un estado crítico, pero gracias a Dios está estable. Tiene que estar en observación por un tiempito a lo que se va recuperando, pero gracias a Dios está respondiendo bastante, bastante bien. ¿Él vive solo en Orlando? Él vive, sí, yo creo que está en su apartamento solo en Orlando, sí. ¿Y ustedes allá en Puerto Rico, quiénes son? ¿Todavía tienen a sus padres? Yo soy el único que estoy acá en Orlando, mi mamá está allá en Orlando, mis hermanos todos están allá, excepto yo, que soy el único que falta, que soy el hermano mayor. A ver, Víctor, cuéntanos, ¿cuál es el sentir de la familia luego de este ataque y luego de la cobertura que le hemos dado a los medios? Porque me parece incluso triste que muchos medios hablemos de un ataque a la comunidad gay, porque al final si son gay o no son gay, creo que es lo de menos, estamos hablando de seres humanos. ¿Cómo han entendido ustedes en familia este ataque en el que se ve involucrado tu hermano? Ok, según lo estamos observando, en ese lugar había personas no gays, había personas también que incluso eran mujeres también y en parte dicen que fue algo homofóbico, pero en parte también dicen que no fue algo homofóbico, también tiene que ver con algo de odio, terrorista, según las noticias, aparentemente tiene que ver, dice que lo hacía en honor a los ISI, qué sé yo, hace tres días atrás que pasara eso, ISI había dado una noticia de que iba a atacar a Orlando y tres días después sucede esto. Yo lo relaciono con ambas cosas, terrorista y odio a la misma vez. Yo entiendo que él escogió ese mundo de ser gay, pero yo no lo puedo despreciar, yo lo amo, lo sigo amando igual, a todas las personas, yo conozco muchas personas que son así, pero esas son demasiadas personas bien respetuosas y amables. Mi hermano siempre ha sido una persona bien buena, muy amable y yo lo quiero un montón porque él nunca ha sido una persona que me haya faltado respeto ni a mí, ni a nadie, ni a otro, ni a un niño, ni a otro estilo, que la gente a veces se equivoca, pero en realidad yo entiendo que esto tiene que ver con ambas cosas, quizás un poquito de odio o quieren usar eso de excusa para que no se vea como terrorista, porque a veces mienten para verlo de una forma cuando quizás es de otra. En medio del dolor por saber que tu hermano está entre la vida y la muerte, me dices que está estable, aunque en estado crítico, ¿esto molesta si eran gay o no eran gay y esas cosas? No, 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 que si era gay o no eran gay, eso no molesta, eso no tiene que ver porque, como te digo, ahí pidieron a personas que no eran gay, lo que pasa es que ese lugar parece que esa noche era un día de reunión latina, había muchos latinos que se reunieron porque la discoteca gay no solamente es para gay personas, vienen también personas que son familiares de ellos y amistades de ellos que son straight, que no son gay, iban a esos lugares y estaban afuera incluso compartiendo porque era una noche latina y porque hacen diferentes tipos de fiestas y en ese mismo lugar pues ocurrió eso, parece que él sabía que iba a estar lleno, que iba a haber muchos latinos y había tanta gente, pues aprovechó que hacer una masacre en un lugar que quizás lo vio muy fácil para él. ¿Tu madre se ha aferrado a su fe? ¿Son ustedes religiosos? ¿En qué se han aferrado en estos momentos difíciles? En estos momentos difíciles lo hemos referrado en nuestra fe, la mayoría de la familia son cristianos, van a la iglesia, él incluso antes iba a la iglesia, dejó de ir, pero sucedió esto, pero le creemos a Dios que nuestras oraciones lo haya cubierto y haya permitido que pues sobreviviera, porque según lo que yo tengo entendido, él recibió dos impactos de bala, él se desmayó, cayó al piso, estaba inconsciente y de momento él dice que él de la nada cogió fuerza, empezó a correr, brincó una belja y se encontró con un policía de frente, el cual lo llevó al hospital. Luego que lo lleva al hospital, el doctor le dice si lo hubiese traído dos o tres minutos tarde, él estuviera muerto. Yo para mí entiendo que fue un milagro de Dios, que Dios tuvo un milagro de Dios. No puede ser de otra manera, mi querido Víctor. Oye Víctor, ¿habla? ¿Está consciente tu hermano? Sí, habla, está consciente, habla, pero habla con mucho dolor porque todavía se está recuperando y lo tienen constantemente bajo un medicamento que es para quitarle el dolor y ese medicamento lo mantiene un poco como embobado, tú sabes, un poco mareado, pero habla, dice sí, estoy bien, ha cogido la llamada, ha tratado de hablar lenta y pausadamente, pero estamos tratando de que no se esfuerce mucho que lo que queremos que se recupere. ¿Cuál sería la enseñanza, si hay alguna? ¿Cuál sería el mensaje después de este ataque en el que tu hermano casi pierde la vida? ¿Cómo lo entiendes? Yo digo desde este espacio de radio, Víctor, que no se puede volver a repetir, pero desafortunadamente la historia nos dice que se repite una y otra vez por el acceso a las armas, por la desestabilidad o la inestabilidad emocional de las personas que tienen acceso a las armas, estos tintes de discriminación, de racismo, de homofobia, qué sé yo. ¿Qué tenemos que aprenderle? ¿Qué han platicado ustedes en familia acerca de esto? Ok, de verdad que en estos momentos como estamos tan concentrados en él y su sanación y los demás, porque nos preocupan los demás, un mensaje así directo de mi parte, yo lo que puedo decir es que mira, la calle no deja nada bueno, traten de cuidar su vida, protegerse, mantenerse en familia, velarse unos por otros, sabiendo que las cosas hoy en día están malas, hay muchas guerras, hay muchos rumores, ya no están como en los tiempos de antes, que uno podía salir libremente y sobre todo la única esperanza que para mí yo entiendo que esta vida me asegura una vida después de esta, que a pesar de lo que venga quizás yo puedo estar con mi familia y me tienen una bomba en ese lugar, pero estoy agarrado en una esperanza, que yo sé que después que muera voy a velar al Señor, esa es mi fe, ¿me entiendes? Cuando uno se agarra de algo, uno se siente seguro y no le teme a la muerte y quizás cuando vengan momentos fuertes como ahora, pues yo me siento estable, me siento seguro porque sé que he confiado y tengo mi esperanza y mi fe puesta en él de que Dios está en el asunto y haga algo. Pues yo te puedo asegurar, Víctor, que te está escuchando una comunidad boricua, una comunidad hispana acá, a donde llegue la señal del 750M y en donde estén conectados nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media, solidarios al pendiente de tu hermano y de otras 53 personas o de otras 52 personas y que sepan que estamos aquí, que no están solos. Y yo sé que van a ser momentos difíciles, pero estaremos al pendiente, te lo prometo, Víctor. Claro, estamos heridos por todo lo que habrá pasado, que si es gay o no es gay, ¿qué tiene que ver eso? Es un ser humano, igual que cualquiera, como así hubiese pasado con un niño, con una mujer, con una persona. Y el cristiano no está para rechazar, ni tampoco señalar, ni tampoco decir, ah, eso le pasó por esto y lo otro. Eso es mentira. El cristiano no hace eso. El verdadero cristiano ama y busca la solución para ello y trata de que buscar consolación para esa familia también. Te mando un abrazo, que tengas un viaje tranquilo a Orlando y ya te estaremos molestando para saber más detalles de la condición de tu hermano, Víctor. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias. Víctor López, hermano de Brian López, uno de los 53 muchachos y muchachas heridos de bala en el ataque al bar de Orlando, Florida.